Y las chicas No menean, para abajo no menean, no menean No menean, no menean Para abajo no menean, no menean Tú, 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 tú eres un día con las manos bien arriba Como tocando el cielo con las manos Con las manos, con las manos bien arriba haciendo palmas Qué ganas de boliche Subir una foto con mis amigos en pedo El único momento que todo me chuma fuego Yo no tengo peso, pero vivir de jodajero De jodajero Y todo lo piste Siempre está lanzado y el que prepara el juego El que trae la bebida y el que compra el hielo Y estamos juntos siempre porque somos los maqueteros Pimpito de mujer ¡Baila! ¡Baila粉IC! Que se vaya todo a ganar Ya no me importa nada, quiero que vean canciones, estar entre con los chuchones, y a mis amigos a pasar, y que no vean que nada nos queda, y la vida es de la buena, que se vaya todo a ganar. Ya no me importa nada, no mal lamentaciones, ni llorar por los chuchones, solo queda festejarse a lo que sea, siempre va a haber problemas, somos todo lo que nos queda, así que, que es lo que hay. Y una vez, el tío y mamá. Hoy me voy de ruta No importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carbusa Porque sé que vos me gorreas Porque te mire en celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Que mandaste terrible cagada Ah, no Que no Si lo vi yo ¿Quién carajo te piensas que sos vos? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás El que no aplaude su bigote De pal, pal, pal Pal, pal, pal Pal, pal, pal Se viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo para salir A la equipo que tiene nuestro aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Tendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos Estoy despejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Se sufre Por hacerte policía Vos, sos un botón Nunca vivo policía Tan abárquico como vos No, no lo puedo creer Vos, ya no sos el varo Ya no sos el atorrante Al que los pibes Lo llamaban el picante Ahora vengas al botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la brava De ponenta, de manejo y de bajón Y solo eras un botón Y solo eras un botón ¿Y las palmas dónde estás? Oh, sos un botón Nunca vivo policía Tan abárquico como vos Oh, sos un botón Nunca vivo policía Tan abárquico como vos Póngale DJ Los que salen todas las semanas Levanta la mano que va arriba Y se empanta Salva Ay, ya mea Vos, sos un botón Ay, ya mea Qué puta que sos Ay, ya mea Me gustan las hijas Ay, ya mea Qué puta que sos Y te envuelves Duro, suave, lento Eh, duro, suave, lento Eh, duro, suave, lento Eh, duro, suave, lento Si pinta una cuna No voy a esconder Si pinta los brazos Nunca desea el control Si pinta los pibes No voy a esconder Y si pinta la guita Nunca desea que no Y te envuelves Y te envuelves Atrás, atrás, atrás Con las piernas abiertas Y te envuelves Pa, 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 pa Con la colita para atrás Y te envuelves Atrás, pa, 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 pa Con las manos para arriba Y te envuelves Pa, 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 pa Con la colita para atrás El que no levanta las dos manos Le toca el amigo al que está al lado Señoras y señores Con ustedes Los reyes Este ritmo Andi Fíjate que boludo Quienes Los hay conmigo La colada es Otra tu pola es La colada es Otra tu pola es La colada es Otra tu pola es Tu pola es Quienes saber como es Si te cuidas De la verdadera Y yo no tengo esta gacha Te afuma un poquito Enreda bolsa Por tu resistencia Como te quieras Metido la cosa Como te quieras Metido la cosa La colada es La colada es Con la colada es Y si te agacha Y si te asoma Te asoma Te asoma Dando la puerta Contra la cobra Que respeto echa La colada es Con tu pola es La colada es Con tu pola es La colada es Con tu pola es Tu pola es Quienes saber como es Como te quito Llego para la disco Buscando una nena Y se formó una pelea Era en chica Haciendo competencia Unas en la silla Otras en la besta Con tu polo pa'atrás Con tu polo pa'atrás Bon loco me fulo pa'loco me fulo Con tu polo pa'atrás Con tu polo pa'atrás Bon loco me fulo pa'loco me fulo Muestra un poquito para ver cómo es, que es la chica que le gusta, ven y ahora colaré, con las manos de arriba. Bueno, ¿vamos? La mujer es como roca, no la deja de bailar. Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, subí, bájame, mareo y ella se la hace par. Paso para Kiki, paso para Yaya, y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar. A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine, a la otra. Pa' mover la cola, sanjurindo toda, vale que va. Arriba, las manos arriba, pa' vivir la vida, hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca. Me gusta que la música reticen las dos hijas. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La poña me divierte y me excita. La poña me divierte y me excita. Recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso delirándome. Dile que esto es perreo. En la noche me la paso pergando. En la noche me la paso pergando. Dile que esto es perreo. Dile que esto es perreo. La noche me la paso perreo. La noche me la paso perreo. Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo caído al cara en mi con procura Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderá el sabor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderá el sabor que solo fue fantasía Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas One, two, three Póngale DJ Piéreme, ámame con ternura Pénsame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo caído al cara en mi con procura Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderá el sabor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma no está fría Comprenderá el sabor que solo fue fantasía Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas One, two, three Póngale DJ Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Espero que te adoro Tú eres tan fuerte que he soñado Que me hace feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me falte Nunca me falte Nunca me falte Nunca me falte Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me falte Nunca me falte Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Otro nivel 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 Gracias por ver el video.